Este domingo 10 de noviembre, dale al Club Rodeo y ríete a carcajadas con la presentación de Jojo Jorge Falcón, celebrando 40 años de carrera artística. Yo soy Jojo Jorge Falcón, amigos de San José, California. Por primera vez con ustedes, este domingo 10 de noviembre, en el Club Rodeo de San José. Y prepárate porque el viernes 22 de noviembre llegan a Club Rodeo para toda la banda rock and rollera. Los Ángeles del Infierno, Leirán Roll y organización Carita JC.